Hola, hola y bienvenidos a otro video, el día de hoy les traigo de los mejores respawns que son para farmear para gente free, ok? Desde que se abrió Yalahar, se abrió un mundo de posibilidades enormes para poder farmear esa premia que tanto queremos O ese set o algún, si eres premio igual te puede servir, ¿no? ¿Por qué no? Un dinerito extra Y son los dragones de Yalahar, aquí les estoy mostrando el recorrido Recordemos que para venir a este lugar les recomiendo traer un ítem llamado Obsidian Knife Vale más o menos 5 o 8k, que con este vamos a poder pelar los dragones y que nos den su piel Si ustedes quieren farmear o poder conseguir este tipo de pieles, les recomiendo una Minor Rune llamada Scavenge La cual te da una mayor probabilidad de que logres quitarle su pielecita con este cuchillo, ¿no? Entonces aquí pues encuentran muchos self, los pueden matar y todo ese tipo de cosas Les voy a platicar más o menos cómo son cada una de las bajadas porque se pueden dar cuenta Hay una al norte, bueno, sur derecha, sur izquierda, norte derecha y norte izquierda Acá a la sur derecha hay que tener cuidado al bajar porque nos podemos encontrar con una Hydra Así que si ustedes son un nivel un poquito bajos hay que tener mucho, mucho cuidado Mis dos favoritas que hay puros dragones son esta de la izquierda y la norte derecha Ahorita más o menos les voy a mostrar, creo que camino por ahí Pero veo que luego llega otra persona entonces pues me voy yo a mi lugarcito Acá a la izquierda, aquí ya me dieron una piel que está bastante, bastante bien Esto ya son 5 o 6k más o menos, o sea es un montón Y como, para que sepan, esa piel se va a donde tú tienes la Obsidian Knife, ¿no? Para que lo tengan en cuenta Porque yo dije, oye, ¿dónde se fue esa piel? No sabía, la estaba buscando por todas partes hasta que la encontré Así que este lugar está bien, esta cuevita Ustedes pueden dar vueltas y vueltas y vueltas Este, salen muchos dragones De hecho la experiencia está bastante, bastante bien Llegamos a 250, 270 acá a la hora Yo soy un paladin 200 casi, con 104 skills Es un skill bastante, bastante bajo Pero, pues bueno, es mejor nada de otra, ¿no? Este, así que, pues estos dragones pueden dar lo que viene siendo Pues ya sabemos, dragon shield, ¿no? Dragon hammer, este, oro, algunas cositas Yo en esta ocasión estoy recogiendo todo, literal O sea, platé ser, longsword, steel shield Y me estoy haciendo mi backpack de loot Yo recomiendo este tipo de cosas, esconderla muy bien Para que no se las roben Porque al final de cuentas Pues 50 JP's son 50 JP's más que no tenías antes, ¿no? Entonces, pues yo recomiendo juntar de todo Es algo que yo hago, ¿no? Porque, pues, estamos buscando esa premium, ¿no? Ese dinerito extra Esto también, o sea, lo agarro, literal, todo, todo Y hay que recordar muy bien el hecho de Aquí estaba viendo, no tenía el charm, tristemente De pelar esa pielecita, ¿no? Así que, pues nada Esto es un recorrido, es darle la vuelta Está bastante básico Literal, solamente hay dragoncitos Así que le vamos a adelantar un poquito Para ver, este, cuando salimos, ¿no? A la siguiente zona Y le adelantamos un poquito más Estos elf arcanis También son buenos matarlos Porque nos pueden dar, pues, ya vieron Una Wand of Cosmic Holy Orchid Elvish Talisman Que también es muy caro Porque sirve para el inview de Magic Level Y, pues, vantar un poquito más de dragones, ¿no? Esta cueva De la norte izquierda, por así decirlo Hay que tener mucho cuidado Porque tiene Una Serpent Spawn Y aunque ya somos nivel 200 Somos lo bastante fuertes Para matarlo Pues hay que tener mucho cuidado Porque Pega, ¿no? Si ustedes son maguitos niveles bajos O si quieren dar una vuelta aquí Como Paladin 50 Hay que tener cuidado, ¿ok? Esta es la otra cueva Que yo recomiendo Norte, derecha Y sur, izquierda Son las que más recomiendo Porque solamente hay dragones Aquí pueden dar vueltas Y solamente van a encontrar dragones Literal, no van a encontrar otras cosas Recordemos Norte, izquierda Serpent Spawn Y sur, derecha Hydra Si ustedes son niveles bajos O son la primera vez Que vienen por aquí Pues hay que tener cuidado Porque más de un susto Nos han sacado estas criaturas, ¿no? Así que Nada, pues Yo estuve probando Estuve una hora En este respawn Y la verdad es que me fue Bastante, bastante bien Obviamente me puede ir mejor Teniendo ya los charms Teniendo tal vez scavenge Que me hubiera funcionado mucho Este Vean, aquí me encontré Esta otra persona Por la cual me subí Pero en esta de aquí De la surderecha Es donde se encuentra la Hydra Así que tengan mucho cuidado Con eso Aquí Este Yo me fui Pues por eso no les pude mostrar Bien este lugar Así que pues Para que Lo tengan en cuenta Así que le vamos a adelantar Un poquito Para ver cuánto fue El profit total Que fue Vean, aquí está Justo ahí estaba La serpent spawn Este Para que tengan un cuidadito Con ella, ¿no? Así que le vamos a adelantar Para ver cuánto fue El profit total Que sacamos Recordemos que pues Todas estas criaturas Dan dragon shield Dragon hammer Este Que si la aguanta Inferno Entonces ya todo eso Va sumando Va sumando dinero Esta es la de norte a izquierda Es donde se encuentra La serpent spawn Igual si quieren ver Pues Todo esto Todo mi recorrido Todo lo que hice Este Acá en youtube Vean aquí está la serpent spawn Acá en youtube En el directo Hay uno que se llama Probando respawns Este El 12 más 1 Que es el 13 Aquí está Todos los respawns Que proveen De Yalahar En esta ocasión Obviamente voy a probar más Para mostrarles Un poquito a ustedes Pero aquí va a estar resubido En los directos Y pueden ver Todo 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 así Para que vean mi recorrido Como lo hice Y todo eso Así que Le vamos a adelantar Un poquito Porque aparte me tardé Porque Tire muchos ítems al piso Y pues No llevaba backpacks Me da un poquito de miedo Como que Ir empujando backpacks Al depot Aquí ya matamos Íbamos Regresábamos Veníamos por ítems Hay unos ítems Que vale la pena Venderlos Directamente del market Hay que tener mucho En cuenta eso Y hay otros Que hay que mejor Esperarse Por ejemplo Vean aquí Lo que les decía La Dragon Leather La Green Dragon Leather Está en 5500 Y se puede vender Hasta 7000 O sea Es un montón Son muchas Muchas Nosotros En una hora Sacamos 24 Creo que está Bastante Bastante bien Y aquí Por lo que Profit total En una hora Sacamos 210k Creo que es un profit Bastante razonable Una experiencia De 270k A la hora Más o menos Así que pues Me parece Bastante bien Este lugar Obviamente Hay mejores Pero eso ya Los vamos a ver En otros videos Así que Espero que les haya gustado Prueben este respawn Díganme Cómo les fueron Ustedes Ya saben Que los quiero Que muchas gracias Nos vemos Y adiós